Oye pues vamos a avanzar, vamos a trabajar una rica cumbia que nos regaló mi compadre El famoso, el famoso, con nada más y nada menos, el que surte de los éxitos El Conejo TV y hoy lo vamos a regalar Tema nuevo, disco nuevo Conejo TV Esta se la vamos a dedicar Y si no está lloviendo, le están coronando la organización Niños Revolucionarios Que ya se están reportando el famoso, el famoso amor y sabor dulce Amor que es Ocromaniático de Coraza Vamos a la música, que bonita rola La versión corregida y aumentada 2023 Esa se basa en 2024 Se llama La cumbia Lleva ya Vamos a bailar esa noche Que bailen las luces ¡Ahora! Toda la banda motivada hoy No somos gringos ni mucho menos chicanos Somos pitujotes Hasta la madre mexicanos ¡Allar en que macho! ¡Ahora! Es el baile Miqui Chete Lobo Vagos Capri Chinis Calamando El famoso De Colón ¡Puro, puro, 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 puro! ¡Puro pitujotes San Juanito Calmeca! ¡Oye, qué sabor! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué sabor, papá! ¡Qué chingadaso de cumbia! Siempre con el sello ¡Qué chingadaso de cumbia! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Saludos! Esta noche para el sonido, ritmo y clave La banda de Santa Isabel Choluna Allá nos vemos el domingo Con el sonido pirata El famoso bocho la cholondrina La pequeña licor Ah, medio menso Allá nos vemos Sí, señor Con el machito de la trece Con el famoso chico, chico, chico Ya llegó el famoso Niño Leo, R.C.H. Toluca Ya acabó chica Que venga el sabor Quiero dar Que tala la suerte Y les dio un bo No te Sabores Vengan los sabores Cumbia Cumbia Que tambores Esa noche Todos los cristalocos San Pedro Toda la banda de San Pablito Topan Ay, güey Ay, güey Cristalocos San Pablito Topan Con el sabor Con el sabor Cumbia Venga, Cepicuero Que cagón Que quiero bailar Echenle un pedacito de esa rona Que sea perrona Acerca de las montañas Tienen los sabores Zambores Zambores ¡Zambores! ¡Sale, papi! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Púntame la papa! ¡Oye, mi agro! Tres veces subí a la iglesia Tres veces me confesé Tres veces le dije al padre Que de ti me enamoré La famosa flaquita Liz ¡Siempre con quien! ¡Oye, mi agro! No está lloviendo ni está trenando Son la organización Niños Revolucionarios Que se vienen reportando Toda la banda Oye, mi conejo te ve Luces blancas Luces de colores Llegan a tus bienes seguidores Caballitos dorados Los auténticos y originales El famoso triste Chucky, chapi, chapulín El Inque Guti ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Suéltamelo! ¡Suéltamelo! La base a violar, perro El famoso Mero y la Moni Todos los angelitos sin rumbo Y los chicos sin amor Todos los niños del ogro ¡Siempre con papá! Ese pinche barrio azteca El famoso sorcho Los panchis Un ogromadrazo chingón, papá Tambores 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 Bores, bores, bores ¡Bueno, papá! El famoso bruja banda Todos los cristal locos San Pablo Utopan ¡Siello, chingón! ¡Sí, papá! Llegó la Galarza Colonia Cristo Rey Toda la banda de Zúcar de Matamoros San Juanito Calmeca Y toda la colonia Cristo Rey Toda la banda de Washington Boys Zúcar de Matamoros La Juan Piaxtla ¡Súbelo, papá! Y toda la banda de Barrio Azteca Siempre con la besia del sabor Súbale, que súbale, que súbale, que súbale ¡Súbale, papá! ¡Súbale, papá! Para el famoso pinche Sorcho Y la banda de Barrio Azteca Hoy con el ogro Y ahora sí Que suene perrón Que suene perrón Venga, 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 venga Venga, 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 venga ¡Fuérlamelo! 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 Un ogro patrazo, mi ogro Para la banda de Dolores Hidalgo Todo el barrio Azteca ¡Fuérlamelo! 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 Todos los niños malos 14 Humo, Loco, Vini El famoso Cheyo Espartano, Pecador Todos los niños malotes De Aguatepec, pueblo ¡Sí, papá! ¡La vas a violar, perro! ¡Fuérlamelo! ¡Fuérlamelo! Para ese Homero y Latas El famoso Chino ¡Fuérlamelo! Que, 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 que... ¡Fuérlamelo! Y la famosa Moni ¡Aquelitos y Rumbo! Todos los niños malos ¡Ay, mi madre! Para el famoso Traidor Guzmán Toda la banda de Nueva York Allá nos vemos Vamos.